Desde hace varios días se hizo trending el tema de la guerra entre Israel y Palestina, la cual no tiene poco tiempo, ya hace más de medio siglo que comenzó, pero que por estas imágenes que se hicieron virales todo el mundo se dio cuenta, en especial esta que estás viendo ahora, donde el domo de hierro se activa cada vez que un cohete es dirigido a tierras israelíes, con el propósito de hacerlo explotar en el aire y no en edificios o lugares públicos. Si te has preguntado cómo es que este sabe a dónde dirigir el impacto o cuándo hacerlo y cuáles proyectiles ignorar, pues aquí te lo explicaremos. Queremos hacer una nota importante primero, no vamos a decir si unos son los malos u otros los buenos, tampoco estamos del lado de ninguno, solo hablaremos del domo de hierro y su funcionamiento. Antes de empezar te invitamos a suscribirte al canal y dar me gusta al video, para poder seguir viendo contenido similar. ¿Qué es el domo de hierro? La cúpula de hierro, como también se conoce, es un sistema de defensa aéreo desarrollado por los sistemas de defensa avanzados Rafael y sistemas Elta. Tiene la misión de interceptar los cohetes de corto a mediano alcance que sean disparados por los grupos militares enemigos, actualmente los palestinos. Es útil contra cohetes de mediano a chico calibre, para armamento mayor existen otros sistemas más avanzados. Se comenzó a desarrollar en 2006, después de la guerra con el Líbano, cuando miles de cohetes causaron un daño bastante grande en territorio israelí, por lo cual se decidió no volver a correr los mismos riesgos y tener un sistema que pudiera contener la mayoría de estos impactos en el aire, donde no puedan destruir edificios y quitar vidas. Pero Israel por sí solo no podía con los costos de construir algo así, por lo que Estados Unidos puso gran parte del financiamiento en las empresas constructoras. Ya saben, entregando democracia a donde quiera que van. Fue hasta 2011 cuando se concluyó y se puso en funcionamiento. ¿Cómo funciona el domo de hierro? Como la mayoría de los sistemas antimisiles y cohetes, el domo de hierro se conforma por tres partes principales. La primera es un radar, el cual puede detectar todo lo que entra en territorio nacional y que sea una amenaza. En segundo lugar, se tiene un sistema inteligente que analiza la amenaza, y si esta es lo suficientemente peligrosa, decide disparar un interceptor, que es otro cohete pero con la misión de destruir el que ya viene hacia tierras importantes. En caso de que el sistema detecte que la amenaza se estrellará en un note baldío, un campo sin importancia o si sabe que ninguna vida o edificio corre peligro, este toma la opción de no hacer nada, solo dejar que se dé el impacto. Por último, se tiene el sistema de lanzamiento de los interceptores, que el software antes mencionado envía si es necesario. Estos cohetes explotan a una corta distancia del peligro, haciéndolo detonar en el aire, lejos de las personas. ¿Qué tan efectivo es el domo de hierro? No existe un método de defensa excelente al momento de prevenir que una bomba impacte un objetivo. Lo único perfecto sería que no hubiese guerra, pero sabemos que eso no va a pasar. Desde el 2011 que entró en funcionamiento, la cúpula ha logrado detener miles de impactos. La compañía Rafael presume de una efectividad del 90%, aunque hay expertos ajenos a la empresa que argumentan que es solo el 80%. Sea cual sea la verdadera cantidad, es un número bastante elevado, demostrando que al momento de estar en una situación bélica, un sistema así es un seguro de vida para muchos de sus ciudadanos. ¿Cuánto cuesta usar el domo de hierro? La gran desventaja de este método de defensa es el costo que tiene mantenerlo en uso. Funciona con baterías, que es donde vienen los interceptores, así se conocen. Cada una de estas cuesta hasta 50 millones de dólares. Y cada interceptor, o sea cada cohete que defiende, cuesta hasta 80 mil dólares. Un mundo de diferencias si se compara con los proyectiles de 2 mil dólares que los grupos enemigos arrojan. Es por esto que si el sistema detecta que no corre peligro nadie, no lanza el interceptor, y de esta manera ahorran ese gasto innecesario. La razón por la que a pesar de tener un elevado costo se sigue utilizando, es que el dinero que se tendría que gastar reconstruyendo las ciudades, si se dieran los impactos, sería todavía mayor. En cuanto a costo-beneficio, arroja resultados positivos. ¿Qué otros sistemas de defensa similares existen? El domo de hierro no es único en el mundo, otros países también tienen sus propios sistemas, solo que como no estén en un conflicto como Israel, no les dan mucho uso. Un ejemplo es el sistema HQ-9 de China, es uno de los más avanzados del mundo, tiene la misión de destruir desde aviones hasta drones. Rusia tiene su sistema S-400, que ha estado en servicio desde el año 2007, tiene un rango de uso de cientos de kilómetros. Estados Unidos creó el sistema conocido como Patriot, con la misión de defender su territorio de todo lo que llegue por el cielo, ya tiene décadas funcionando. Y esto sería todo lo que necesitas saber para entender cómo estos sistemas funcionan. Si el video te gustó, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte con tus conocidos. Esperamos verte en otro video.